Bienvenidos por segunda vez a mi magia. Para el que no sepa de que va este rollo, que se envió el video que voy a dejar por aquí. Hoy os vengo a hablar de un factor con el que a mi me gusta mucho jugar, pero que yo creo que muchos magos no son partidarios de utilizarlo. Y es que hoy os vengo a hablar de la suerte. Y sí, para mi es muy importante la suerte en la magia. Quizás no cuando hago sauts de magia más serios y tal, pero sí cuando hago magia callejera, sobre todo, me gusta mucho utilizar la suerte. Y sé que muchos magos dirán, no tienes que tirar todo ensayado, tienes que tirar todo el milímetro pensado cuando lo puedas hacer y sabes perfectamente con toda la situación. Pero a mi me gusta un poco jugar también, una vez que tú estás dominando la situación, poder jugar con la otra persona, sobre todo cuando es magia callejera, en la que tienes una magia muy de cerca, muy interactiva, en la que el espectador también participa bastante. Me gusta jugar a intentar anticipar sus movimientos y aprovecharlos con la suerte. Es decir, que sea el propio espectador el que corte por la carta elegida, o que sea el propio espectador el que va a la G y coloque su carta arriba. Sé que eso puede sonar como que es algo imposible y realmente eso es lo que tiene de potente este factor. Que suena realmente imposible, pero en realidad por estadística lo restando. Entonces cuando tú consigues que sea el espectador el que realice la técnica, digamos, por suerte, estás consiguiendo que el efecto sea mucho mayor. Hombre, obviamente tienes que tener una vía de escape, una segunda opción, es decir, no te puedes jugar todo tu juego de magia a que esa persona corte por donde justo tú vas a querer que corte. Por ejemplo, pongamos que el espectador elige una carta cualquiera, ¿no? Y elige la reina de corazones. Y tú vas a perder la hernia de corazones más o menos por la mitad. Cuando tú des al espectador a cortar, puede ser que corte por la hernia de corazones. Tampoco es algo tan difícil. Y cuando pusiste ese factor suerte, si es el espectador el que consigue hacer el efecto, el efecto es increíble. Y bueno, no me quiero alargar mucho más que luego siempre me suelen decir que los vídeos que me quedan bastante largos. Así que esto es todo por hoy y os espero la semana que viene.